¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados Bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa en NBA ¡Binga! Y hoy es la casa de Miami Heat Que es un equipo con mucho seguimiento en España Mucho fan Mucho fan de Miami Heat Por la ciudad también, yo creo, ¿no? Un poco Sí Y que venimos a hablar porque hay muchas cosas interesantes Empezando por la situación de su estrella ¡Cuidado con Jimmy! Cuidadito Vamos para allá Hoy, queridos amigos, vamos a hablar, como decía Sergio Andrés De uno de los equipos que más pasiones ha levantado En la... Esto no levanta emociones, levanta pasiones En los últimos no sé cuántos años Mucho tiene que ver LeBron James Y aquellos años Y Chris Voss, ¿no? Con Wade, con Chris Voss, que por cierto Es muy bajo Estuvo en el canal, hay gente que no se ha enterado a lo mejor de esto Muy bajo Estuvimos con Chris Voss en Badajoz Aquí está Hablando, fuimos a comer con él Espectacular experiencia Sí, sí, sí Pero bueno, hoy venimos a hablar de Miami Yo me animaría a suscribirme si es que no estás ya suscrito Aunque la mayoría de personas que nos ven en esta guía Que es gente fiel está suscrita Pero lo recordamos por si acaso ¿Cuántos vídeos llevamos, tío? Bastantes Y más que vamos a hacer Hoy es sábado Pues llevamos 12, ¿no? O sea, este es el vídeo número 13 de la guía Sí, señor Estamos casi en el Ecuador Efectivamente Qué bonito Un vídeo, un equipo Cada día Hasta el día en el que hayamos hecho todos los equipos Genial Vale ¿De dónde viene Miami? Pues puesto 21 en ataque la temporada pasada Quintos en defensa 46 victorias y cayeron en primera ronda La temporada anterior Finales de la NBA En las que estuvimos Con 44 victorias en temporada regular Y la anterior Finales de El Este Tres anillos en su historia Siete Finales disputadas Y dos Muy recientes Las de Miami Heat Un equipo Que la verdad Yo viendo El resto de equipos ahora en la guía Viendo el equipo que tenía Miami Cuando llegó a las finales Hace dos temporadas Y encima de dónde vino y todo O sea, es una cosa que Según pase el tiempo Más loco me parece Sí, sí Que fueran capaces de hacer lo que hicieron Pero ya sabéis que Pues es un equipo que siempre te sorprende Los Heat Yo creo que por eso le gustan tanto a la gente Porque es un equipo Que siempre puede estar ahí Bueno, y las finales de conferencia del año anterior Contra Boston Que las pierden 4-3 Sí, sí De milagros Han jugado dos finales de la NBA Y una final de conferencia Que acabó 4-3 En los últimos cinco años Entonces yo creo que Parten un poco como infravalorados Seguramente a nivel plantilla Por lo que fuera la temporada pasada Sabéis que es un equipo que ha tenido Este tipo de temporadas Como de desconexión raras Las últimas dos veces les ha pasado lo mismo Finales Y el año siguiente Primera ronda Y que está el tema este De que Jimmy Valder en temporada regular Pues le da igual Y tal Entonces Es un equipo un poco raro de analizar Pero realmente creo que por plantilla Deberían estar mejor situados De lo que están Vais a ver luego el temazo Relacionado con Jimmy Valder Que evidentemente es importante En este vídeo Sí Tenemos varios temitas interesantes Vamos a hablar de altas Primero Que llega Alec Burks Llega Kelel Ware Número 15 del draft Y Pele Larson Que es número 44 del draft Bajas Kaelin Martin Filadelfia Patty Mills Utah Dillon Wright Milwaukee Hay que decir que Mientras preparábamos este vídeo Pele Larson A mí me sonó A Típico nombre Bardemow Bardemow Típico nombre en plan Bardemow Elberga Larga Sí Estos típicos Sí Hay que decir que no se pronuncia así Como lo estoy pronunciando No Será Pele Larson Claro Sí Pero bueno Al leerlo mal Se puede entender Pues de ese estilo Sí Bueno no hay mucho que decir aquí Vamos a ver los chavales del draft Que sabéis que en Miami Siempre hay que estar muy atento A los chavales del draft O undrafteds Porque siempre Es uno de los equipos Que más rendimiento saca A jugadores que no te esperas De la nada Pero en lo que se refiere a veterano Muy poca cosa O sea se va de Lone Wright Llega Alec Burks Bueno Sí Yo creo que tiene que ver más Con desarrollo propio Como siempre casi en Miami Te quedas un poco igual Sí O sea bueno Alec Burks Sabéis lo que es Sabemos todo lo que es Un veterano que va a meter Un par de canastas Y se va a ir a su casa Y se va a ir a su casa Después de meterlas Sí Algún día incluso A lo mejor las falla Pero luego se va a su casa igual No va a ser O sea no va a ser la pieza Que cambia El rumbo de esta franquicia Esta temporada Estoy de acuerdo Quinteto titular Podría ser algo así Aunque ahora os contamos En profundidad Terry Rozier Tyler Hero Jimmy Butler Nikola Jovic Bama de Bayo Banquillo Duncan Robinson Highsmith Kelel Ware Jaime Jaquez Kevin Love Alec Burks Josh Richardson Thomas Bryant Y Pele Larsson Entrenador Eric Spolstra Es que suena a eso total Es tremendo Por no sé cuánta temporada Suena además a nombre falso Suena a nombre del pro Sí, sí En plan Castolo Esto es Claro Me acuerdo yo Del Miranda De los primeros Voy a decir la marca Me da igual Pro Evolution Sí, sí Pro sí Ya lo he dicho yo Ah Que Claro Yo me acuerdo que Roberto Carlos Era Roberto Larcos Claro Pues es que suena a eso Claro Suena literalmente a Roberto Larcos Es que eso me encanta Me encanta Me parece una genialidad O sea tú haces un videojuego Esto no lo hemos hablado nunca Yo creo Es increíble Haces un videojuego Claro te cuesta un dineral Tener los derechos Que además los tendría FIFA Imagino ¿No? El otro juego Sí, sí Y dices Y que Jimmy sea O sea que Lo voy a hacer igual Claro Pero a Tracy McReady Le voy a llamar Yo qué sé ¿Cómo le vas a llamar? Pues Tracy Mac No lo sé Es que o sea Hay que hacer un trabajo O sea La persona que estuvo Sería Pensando todos los Jimmy Butler Jimmy Cutler Por ejemplo Por ejemplo Nikola Jovic Pues Nikola Jovic Aquí es difícil poner No poner uno que sí que exista Claro Habría que poner Habría que tener cuidado Sí, sí, sí ¿Sabes? Pero Bam Adebayo Podría ser Bam Avedayo Por ejemplo Por ejemplo O Mab Mab Bade Bade O sea Cosas así Cosas así Es un trabajo La persona que hizo eso Es un trabajo Es un trabajo muy divertido Me gustaría Me gustaría hacerlo algún día Te voy a hacer una pregunta rápida ¿Tú crees que Eric Espuestra Se va en algún momento a cansar De este proyecto Y se va Me da a mí como la sensación De que no se va a ir nunca Yo creo que Popovich Porque además Es una buena franquicia Para ser Popovich O sea Hay mejores y peores franquicias Para ser Popovich Miami es una muy buena Porque tienes dueños Que siempre empujan Es verdad que en los últimos años No han conseguido Se ha hablado mucho ¿No? De Miami De posibles traspasos por estrellas En los últimos años Y no han terminado De conseguir Yo creo que seguramente Porque No ha salido O sea No han despuntado tantos Algunos de sus propios jugadores Porque si Hero hubiera sido Un poco mejor En los últimos años Duncan Robinson No hubiera tenido El bajonazo Tal Igual Podría haber encajado Algún traspaso Que al final Otros equipos no compraron ¿Sabes? Sí Bueno y aún así Y has estado jugando dos finales Hace nada Sí, por supuesto Pero quiero decir Que se ha hablado mucho de Sí, de Donovan Mitchell De Lila Eso es Eso es Y que al final Pues ahí estamos Pero bueno Quiero decir Que es una muy buena franquicia Para ser Popovich Porque es una franquicia Que por mercado Y por Por historia Por mercado Y por dueños Es difícil que no empuje ¿Sabes? Totalmente Entonces yo A Spolstra le veo bien Creo que el quinteto Es bastante bueno Creo que La temporada pasada Al final Pasaron tantas cosas En Miami Que no terminamos De ver al equipo Que completo Pero yo creo que El dinamismo Del dúo Rousier Girro En generación Con balón Es tremendo Y claro Ese quinteto Pues con Jimmy Con Adebayo Como estandarte Y luego Jovic Que yo es un jugador Al que le tengo bastante fe Es verdad que está verde todavía Pero es un jugador Al que le tengo bastante fe Creo que puede ser Un buen quinteto Y que además Pues luego Las variantes de Hacker De Duncan Robinson Creo que es un equipo Mejor de lo que parece Creo que es un equipo Mejor de lo que parece Estaba pensando Que es que no hay tantos equipos Que hayan conseguido En los 2000s Ganar anillo O jugar finales Como consigue Miami En los 2010s También Muchos años con Lebron Y en 2020 Y en 2020 Dos finales de la NBA O sea No es tan fácil Ver un equipo Que sea capaz de aguantar Llegar tres décadas Llegando a finales Y tal Y con generaciones De jugadores Diferentes Equipos que no tienen Nada que ver Pero es por eso Por lo que te digo Es un equipo que empuja mucho Que llega Bueno Llega para trail Y te pone los anillos Encima de la mesa Ya queréis vos Por cierto En el vídeo Que no lo habéis visto Pero está aquí arriba No lo habéis visto Eh Eh ¿Qué otra cosa iba a decir? Ah bueno Que claro Que la ciudad también Ya atrae mucho Es un buen plan En América Claro Dentro de todos los equipos En los que puedes estar Pues si te dicen Que vas a fichar por Miami Que te vas a vivir a Miami Pues no está mal ¿Sabes? Es un buen plan Hay planes que hacer Claro Amigos Son capos en Eh Puntos En la pintura Del rival O sea Defienden bien la pintura Son terceros Quintos En contraataque del rival O sea Defienden bien El contraataque del rival Y terceros En porcentaje de rebote defensivo Como veis Todo cosas defensivas Son mindundis En Atacar ellos la pintura Son el sexto peor equipo Son peor equipo de la NBA En tapones Tres con cuatro Que esos son los que pone Wemby por partido Prácticamente O menos Y puesto Veintinueve en ritmo Sí Yo creo que Bueno Es bastante claro Que es un equipo Hasta ahora Ha sido un equipo Con balance más defensivo Que ofensivo Y que Por eso fueron a por Rosier La temporada pasada Porque A nivel generación Dinamismo Con balón en ataque Pues les faltaban cosas Y Mitch Y o sea Y Mitch Estaban mezclando Mitchell y Lillard Ah Mitchell y Lillard O sea Todo esto Claro Siempre se ha hablado Porque Vendría muy bien Claro Entonces yo creo que Bueno Que por ahí tienen que ir los tiros Por el desarrollo Ofensivo un poco del equipo Y ahora mismo Pues muy basado Eso En lo que os digo En que Rosier Y Tyler Hero Estén bien físicamente Y puedan ser Los que tiran del equipo A ese nivel Bueno Y ahora hay Burks Que ha llegado a este equipo Y lo que os digo Va a meter un par de canastas Todos los días Vamos a verlo Hay una cosa importante aquí Tres puestos En juego En el cinco titular Evidentemente Jimmy Butler Y Adebayo Son fijos Pero luego el base El escolta Y el cuatro Están abiertos A concurso Hemos puesto Candidatos A puestos De base y escolta Pues Rosier Hero Robinson Richardson Candidatos a cuatro Está Jovic Está Jaquez Está Highsmith Nosotros hemos puesto Un modelo de quinteto titular Antes Que es Rosier Hero Jimmy Butler Jovic Y Adebayo Que es una opción Que la verdad A mí me gusta bastante Pero bueno Durante el año Se puede ir viendo Si es mejor que este Te salga desde el banquillo Si por ejemplo Jovic evoluciona muchísimo Pues se ganará ese puesto Si no evoluciona tanto Pues igual se le da a otro jugador Pero a mí esa opción Me gusta Sí Jaquez hizo una gran temporada El año pasado Fue una de las mejores noticias O la mejor noticia Os diría De Miami La temporada pasada Pero es verdad Que hubo tantos problemas Lo que os digo De lesiones en el equipo Que al final había tantos quintetos Que eran de circunstancias Que es difícil Ver si realmente va a ser titular Cuando han estado los dos Espoelstra Por un tema de quinteto Yo creo Por un tema de que Jovic Abre la cancha Es otro tipo de jugador Yo creo que prefiere A Jovic En el quinteto Con Butler Y Adebayo Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Que hace esta temporada Como mueve el arbolito Y vamos a ver Si no pasan cosas Si no hay cambios radicales Vamos a ver ¿Cómo está la cosa con Jimmy Butler? Os preguntaréis todos Empieza su último año Garantizado de contrato Puede ser agente libre El próximo verano Pat Riley le dijo Si no juegas Deberías callarte la boca Tremendo Y rumores de no extensión Y posibles destinos Para Butler Se habló de Brooklyn Nets Hicimos un vídeo este verano Parecía que Jimmy Butler decía Como que Le parecía un buen destino De vivir en Miami A vivir en Nueva York Pues al señor le gusta Sabéis que Jimmy Butler Es un tío Que le gusta salir a la calle Ir a comer a sitios Está todo el día por ahí Este verano se ha pegado Un verano Espectacular El Specialty Coffee Le gusta Y en Nueva York Eso Hay uno Hay tres en cada manzana Hay unos cuantos Pero Han salido Recientemente Rumores relacionados Con los Warriors También Si De esto Podemos hablar Si queréis un poco Los Warriors Como siempre En los últimos años Pues se sigue rumoreando Si van a hacer Algún último intento Por Stephen Curry Para que Stephen Curry Pues tenga Las mayores opciones De competir posibles Y es verdad Que por piezas Pues podría encajar Un traspaso De Jimmy Butler Jimmy Butler Es de la edad De la generación De Curry Más o menos Sí Y hombre Si piensas En un Quinteto De los Warriors En el que Siga a Curry Este Jimmy Butler De Draymond Green Tal Pues hombre Jimmy Butler Sigue siendo Jimmy Butler Pero Pues habría que dar Jóvenes No me gusta No te gusta Tú no lo harías Si fueras ¿Quién? Los Warriors Sí Sí porque me parece Un poco La de Chris Paul O sea Ya un jugador De una generación ¿Sabes? Es la generación De Curry Sí pero Curry es Curry Es que Chris Paul Es de otra generación Sí pero que es Un jugador veterano ¿Sabes? Ya ya Yo creo que con que Curry y Draymond Sean los veteranos Está bien ¿Sabes? Pero yo en todo caso Intentaría traer gente Que acompañe un poquito más Joven Gente que esté más En su peak O que esté llegando a su peak Y que tenga otras condiciones Mezclar a Jimmy ahí Yo no lo veo la verdad Todo esto parte de la base De que no le han dado La extensión de contrato Máxima de cuatro años O lo que sea Que quiere Jimmy Butler Porque evidentemente Lo primero es que Que se cierre algo Contractualmente Sería lo que él querría Pero Pues no ha habido nada De momento Jimmy Butler Es elegible para la extensión Lo ha sido Lo lleva haciendo Todo el verano Y podrían extenderle Hasta el final de la temporada Creo No hay prisa Por extender el contrato De Jimmy Butler Pero es verdad Que lo que él tiene Es una opción de jugador Para la temporada siguiente O sea que podría ser Totalmente libre en verano Y ya os digo yo Que Riley No va a perder gratis A Jimmy Butler O sea Vamos No puede ser Otra cosa es El valor de Jimmy Butler Sí Eso es otro tema Que lo hablábamos Cuando preparábamos Porque claro Con la edad que tiene Jimmy Butler El cartel que tiene Tiene un cartel De tío conflictivo En vestuario O sea Tío Bueno No sé si conflictivo Pero Pero no fácil O sea no es una pieza Que vayas a meter En cualquier sitio Que funcione con todo el mundo ¿No? No tiene ese cartel Sí O sea yo creo que eso Se cayó un poco De la narrativa esa Ahora en Miami Y tal Yo creo que Que tuvo una mala experiencia Aquella con los chavales Una no Varias eh Bueno Sí Yo no creo que sea Eso considerado En la liga en general Como que es un tío Problemático para eso Pero bueno Yo creo que no se considera Como un tío fácil Ni de coña Habría que preguntarle A los protagonistas Pero bueno Aún así Lo que os digo Pues hay que Es último año de contratos Hay que tomárselo así Entonces o le extiendes O le traspasas Una de dos Pero quedarte de brazos cruzados Es una opción pésima Y decía Pat Riley Que no tenía intención De extender De momento De momento Eso puede cambiar después Porque igual no tiene intención De extender Por la pasta que quiere Jimmy Butler Y luego llegan a un acuerdo Pero Y el palo que le metió En verano Con lo de las declaraciones Que hablábamos Bueno o sea Claro decíamos tú y yo El otro día Butler por Kuminga O cosas así Pero claro O sea ¿Cuánto vale Jimmy Butler? ¿Cuánto vale Jimmy Butler Con lo que le queda de contrato? Pues claro Si fuera algo así Para Miami A mí me parecería Hasta buen plan ¿Sabes? 35-36 años Sí Si consiguieras a un jugador Como Kuminga En un traspaso de Jimmy Butler Ahora Sería Eso te lo firmaría Vamos Como Miami Dices Claro, claro Eso me parecería Un plan que está bien Bueno que nos cuente la gente Que nos cuente los fans de Miami Que son muchos Que nos cuenten Que opinan Si ellos traspasarían A Jimmy Butler O si intentarían Extenderle Lo que no va a pasar Es ni A ni B O sea O le extiendes Si le das la pasta Que Jimmy quiere O tienes que traspasarlo Porque si no Te vas a quedar sin nada En verano Entonces bueno Vamos a ver Me interesa el sentir general Del aficionado de Miami Con Jimmy Butler ¿Sabes? Si es una cosa como de Estamos a muerte con él Y nos lo quedamos Máximo y todo O si es una cosa de Bueno Si se quiere ir Que se vaya Que ya fue Me interesa Ese sentir Como cambian Las cosas en la NBA Tío De un año para otro Es tremendo Acuérdate Jimmy en los playoffs Cuando estábamos allí Y tal Si si Era Jesucristo Miami Miami es Jesucristo ¿Cuál puede ser el futuro De Miami? Pues tenemos aquí gente En unas edades Que están bastante bien Claro Adebayo es el mayor de todos Con 27 años Girro tiene 25 Hacker tiene 23 Jovic tiene 21 Werr tiene 20 Que acaba de llegar Que acaba de llegar O sea Ahí hay una línea temporal O sea Unas edades Y claro Jimmy está en En otro plan En otro sitio En otra onda Entonces Seguramente si consiguieran Hacer un traspaso En el que llegara Un jugador joven Con potencial de estrella De estas edades Más en los 25 23 25 Pues Podría ser un Un plan interesante Para Miami De cara a construir Para el futuro Pero bueno Vamos a ver ¿Qué pasa? Tenemos techo y suelo Y unas pedradas Potentes Potentes Techo y suelo Buah A ver Yo creo O sea Yo un techo Muy bestia Creo que diría No sé Semis Semis de conferencia Es difícil ponerle Techo a Miami Es que finales de conferencia Tío No sé Yo no lo veo Yo creo que diría Semis de conferencia Yo ahora mismo Tampoco lo veo Pero Sigo Es un equipo Que por lo que ha sido En los últimos años A mí me sigue dando Canguelo ¿Sabes? O sea Sigo pensando en Llegan bien A una serie A siete partidos Contra cualquiera Y Fuah El año pasado No estaban Jimmy Valder En la serie Contra Boston No vale para nada No estoy en lo que decía Jimmy De bueno Si hubiera estado Le ganamos seguro Y tal Pero Es un equipo Que O sea Es un equipo temible Por Spoelstra Por cultura Por tal Sigue siendo un equipo Con armas Como para enfrentarse A cualquiera En el este Yo seguramente diría Techo Final de conferencia Final de conferencia Es que me sigue dando Canguelo Ahí está Entre semis Y final Está la cosa Y suelo Fuera de Playoffs Drama Suelo Drama absoluto Fuera de Playoffs O sea Puede pasar de todo Esta temporada en Miami De todo La pedrada de Sergio Damus Como estáis viendo ahí Es un pedrusco Es que Jimmy Butler No llega a Navidad Es un pedrolo Es un pedrolo Hay que defender esta pedrada Ahora Bueno Pero me parece fácil De defender Jimmy tiene ya La edad que tiene Ya lo hemos hablado La situación contractual Que tiene Yo si fuera Miami No le daría un contrato máximo Ni de coña Ni de coña O sea Meterme en un contrato De cuatro años Ahora con Jimmy Valder De sesenta y tantos millones Todos los años Y tal No lo veo Yo no lo veo Yo tampoco lo veo Yo no lo veo Entonces intentaría Intentaría Pasarle La patata caliente Al de al lado ¿Sabes? Allá va, ¿no? De Grand Prix Estamos de Grand Prix Ahora Porque no se puede Yo creo Que no se puede Sostener Un contrato ahora De cuatro años Sesenta millones No puede ser Sería un regalo Absoluto Yo no lo haría Yo no lo haría Pese a que Jimmy Valder Sigo pensando Que tiene un nivel De super peak O sea Que cuando juega Puede seguir siendo Un jugador de super élite Pero O sea De aquí a cuatro años Seguir viéndolo No Yo no me metería No me metería en esa Entonces yo intentaría moverlo Y intentaría moverlo pronto No sé el mercado que tiene No sé si esperar a que empiece la temporada También Jimmy es un perro ¿Sabes? O sea No sé qué te conviene Porque Si sigues sin extenderle Y le pones a jugar O sea Es que no sé lo que vas a ver ¿Sabes? No sé lo que vas a ver Ya No sé si te va a ayudar A que mejore su valor O no Ya Porque va a preferir Que su valor sea malo Para ver el traspaso que sale O sea No lo sé Habría que verlo Habría que verlo La mente de Jimmy Valder No No la conocemos No intentes comprenderla No la conocemos No la conocemos Josufakis Va un poco en esa línea Y se atreve a decir Que Miami no juega playoffs este año Pero tengo que decir Que yo voy De la mano con Sergio Andrés O sea A ver Que mi predicción va También pensando En que pueda a lo mejor salir Jimmy Ah Ok Entonces que sea un año más de Transición Hacia El siguiente proyecto Con estos jóvenes que os decimos Y tal Y que no les dé No les dé como para meterse a playoffs Que sí que igual jueguen play-in Y tal Pero que se queden fuera O que estén justo rozando el play-in Es una predicción loca Porque estamos hablando de un equipo Que ha jugado finales Que juega finales de conferencia Que siempre está ahí Entonces me parecería loco Que no jugara en playoffs Pero a eso hemos venido Predicciones locas de filósofos Vaya vídeo Vamos a hacer Al final de la temporada que viene Con las predicciones De los filósofos de todo el año Porque estoy viendo aquí ya Las tenemos todas apuntadas Sí, sí Y esto va a ser Va a ser increíble ese vídeo Increíble Vamos a ir repasando No sé si por equipo O por Ya veremos cómo Sí, sí Y poniendo tics o cruces Y van a ser todo cruces Bueno Es lo que es José, hasta mañana Cuídense amigos Nos vemos chicos Nos vemos Chao Chau 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 Gracias por ver el video.